Gracias a Dios que tenemos un presidente que se ve por el bienestar de la población y estas son las cosas que se agradecen y por eso tratamos de apoyar. Aunque no vivimos en el país, vivimos en el extranjero, pero como decía mi esposa también estamos orgullosos de tener un presidente porque tarde o temprano, un día, tenemos el propósito de regresar a nuestro país y nos sentimos contentos de que hay alguien que está tratando de hacer las cosas bien para poder seguir hacia adelante. Van a haber muchas oposiciones, pero él siempre menciona a Dios en sus cosas y yo creo que el único que puede cambiar las cosas se llama Jesucristo. Nadie va a hacer nada por nadie si no es solamente Dios y él está pegado a esas raíces y si sigue adelante a sí mismo va a lograr muchas cosas que muchos no lograron en tanto tiempo porque nunca hicieron lo correcto sino lo que les beneficiaba a ellos. ¡Gracias!